Hola que tal amigos de Mondo, Xbox ya se han confirmado los resúmenes y tendremos Hellblade y tendremos No Man's Sky también en Xbox One. Las festividades de la Pascua rodean y salpican diferentes juegos y también tenéis ya por fin el Tera de manera anticipada para poder jugarlo y ese Modern Warfare 1 retrocombatible. Todo esto y las curiosidades y las pequeñas noticias del mundillo de Xbox en este resumen número 37 de la segunda temporada de Mondo Xbox. Vamos a empezar las novedades con Alteric, un juego de plataformas con un estilo muy sencillo que además se parece en algunos momentos a Super Meat Boy con eso de pegarnos en las paredes o pegarnos a las plataformas. Muy, muy, pero que muy sencillo y bastante económico. También apareció la Ronde Neo Geo semanal que nos las trae Hamster Corporation y es en Goku 3 otro juego de lucha de One vs One. Ya está disponible para todo el mundo Far Cry 5 y además el parche de mejora para Xbox One X. Bueno, pues ofrece unos gráficos alucinantes 4K nativos y además se mueve a 30 frames como una roca. Far Cry 3 Classic llegará en junio para todos aquellos que tengáis el Season Pass de este juego o lo queráis adquirir por separado. Y Tera, si queréis el pack de fundador o incluso el pack de Twitch Prime podéis adquirirlo unos días antes y ya está a punto de salir para todo el mundo. Yo me he hecho con el pack de fundador y estoy disfrutando del juego. La verdad es que lo han mejorado mucho desde las betas. No está mejorado para Xbox One X, pero bueno, salvo en algunos puntos, algunos nodos donde se juntan muchos jugadores, el juego es muy disfrutable. Eso sí, está en inglés. Y como esta semana no hay excesivos lanzamientos o novedades, vamos a hablar de Dungeon Feberon, uno de los juegos que van a salir lanzados próximamente. Juego de shooter vertical, de scroll vertical. De hecho la pantalla se va a dividir en tres partes, la zona central, a un lado vendrán las estadísticas y a otro lado el tipo de equipamiento, el fase o incluso las cosas que nos van comentando los personajes del juego. A mí estos juegos me encantan, no sé si el precio es un poco elevado, 35 dólares. Y Ninja Theory nos traerá en abril, el día 11, bueno, Hellblade Senua's Sacrifice. Juego que vendrá bastante mejorado también para Xbox One X con respecto a las versiones que salieron, por ejemplo, para PC. El juego lo podéis reservar ya y viene con un precio reducido. Por cierto, haremos serie en el canal porque ya lo he adquirido. Saltamos directamente a los retrocompatibles y el Call of Duty 4 Modern Warfare ya es retrocompatible. Una vez se ha exprimido el tema del remaster, bueno, pues lanzan la versión que tendrían que haber lanzado desde un primer momento. Siguientes pasos que habrá sobre la saga Call of Duty, por supuesto, en modo de Warfare 2 que ya es el rumor ya que va a ser remasterizado. Dentro de poco ya dijeron que se iba a anunciar una nueva ligada de los títulos de la primera Xbox retrocompatibles. Así que tendremos que estar muy pendientes porque en breve o quizás la semana que viene habrá noticias sobre este aspecto. La semana pasada hablaba de que iba a salir el parche de mejora para Doom, para la Xbox One X. Ya tenéis un vídeo en el canal donde os muestro toda su gloria y esplendor precisamente este juego. Doom a 4K y 60 frames como una roca. La resolución no es que vaya nativa del todo, pero es dinámica. Digamos que parte de casi 4K hasta el 4K nativo. Además han añadido mejoras en texturas, en iluminación, muchos más detalles, sombras, en definitiva generación del escenario. Todo tipo de pequeñas mejoras que lo hacen y lo pulen hasta la exquisitez. Así que si estabais pensando en un buen momento para haceros con este juego, si tenéis la Xbox One X por 20 pavos que está ahora mismo de oferta, vos tenéis una oportunidad inmejorable. Ya están disponibles los juegos con gold en el primer momento que veáis este vídeo si no lo habéis dicho ya. Aunque aquí no aparezcan los juegos que hay de manera manual, tanto The Witness como Cars 2, el videojuego, están disponibles y gratis si tenemos la suscripción gold. También y aunque no aparezcan en novedades del Game Pass, están disponibles los 7 títulos. Falta Robocraft que llegará el día ontem, pero están disponibles los 7 nuevos. Entre ellos tenéis por supuesto Cities Skylines o Late Shift. Así que a descargar. Extinction es lo nuevo de Iron Galaxy, los creadores del Killed Instinct. Es un ataque al titán, aunque ellos digan que se diferencia prácticamente es lo mismo. Tenemos que luchar contra jefes bastante grandes. Pero eso sí, la pereza se ha apoderado de ellos, ¿no? Me parece mentira la gran versión que hicieron del Killed Instinct, la gran mejora que le han metido. Bueno, pues no va a tener mejora ni para Xbox One X ni para PlayStation 4 Pro. No va a aprovechar el hardware, dice que quieren mantener todas las versiones iguales. Me parece estupendo, pero vamos, no aprovechar o discriminar precisamente ese extra de potencia. Lo único que demuestra no es un miramiento hacia las versiones inferiores, sino un poco de pereza por su parte. El 13 de abril llegará Regalia of Men and Monarchs Royal Edition, un pequeño remaster que incluye, bueno, un juego de rol por turnos, con esas celdas de por casillas y tal. Y además, bueno, pues entre 40 y 50 horas de juego. Un poco más de rol que llegará. Y en verano, en pleno de 3, llegará Jurassic World Evolution, que ya está disponible para reservar. Me pedíais en el canal que hablara de él. Le dije, digo, hablaré en el resumen cuando haya que hablar y haya algo más. Bueno, pues el juego va a ser un juego de gestión. Vamos a tener que hacer nuestro propio parque e intentar que no se nos escapen los dinosaurios. Porque ellos mismos, como dice bien el título, evolucionarán. Y las trampas que les tengamos puestas para acercarlos, pues habrá que ir evolucionándolas a medida de que ellos también aprendan a escapar, ¿no? Interesante el juego, de luego, al que les gusten los dinosaurios, al que les guste la saga Jurassic World. Y sobre todo, al que les gusten los Tempar, o los títulos de gestión de este tipo de género, pues están de enhorabuena. También en junio llegará LEGO Los Increíbles, coincidiendo más o menos con el estreno de la secuela de esta película. Ya sabéis cómo son los juegos de LEGO, basados sobre todo en hacer grindear y admirar las fases y poder elegir diferentes personajes para hacerlas de nuevo bajo otro punto o otra perspectiva. Siempre son muy divertidos y esperemos que esta vez por lo menos tengan multijugador online y aprovechen de una vez estas características. Aunque, como se puede ver aquí, el multijugador creo que se va a quedar y el cooperativo se va a quedar de manera local, aunque con pantalla de partida. The Division, que lo tenéis de oferta, lo tenéis por 15 pavos ahora mismo, va a recibir también su parche de mejora a la edad el día 12 de abril. Deseoso estoy de verlo porque el trabajo que han hecho, por lo menos con el Ghost Record Wildlands, es exquisito. Habrá que ver qué tal le sienta ese parche, pero bueno, el juego ya luce, bueno, basados a 900p, 1080p, pues luce espectacular. Así que, a poquito que lo mejoren, va a ser, bueno, pues increíble, ¿no? Más sobre remaster, Red Faction Guerrilla va a tener, pues una edición remasterizada hasta llegar a los 4K. El título podría, bueno, podría ser remasterizado desde su versión de Xbox 360, pero no, parece ser que van a lanzar un nuevo título y luego me imagino que lo harán retrocompatible. Y hace escasos días anunciaba, pues que No Man's Sky llegará también a Xbox One y lo hará junto con las dos expansiones que ahora mismo hay grandes, más su tercera, la expansión Next. Habrá que ver qué tal le sienta, viene mejorado, viene mejorado para Xbox One X. Sobre todo a mí lo que me preocupa es la tasa de Friends, el refresco y que realmente rinda como debe. Yo lo probé en su día, de hecho en el resumen número 7, que nada, no está en el canal por diferentes problemas, hablé de él, en el resumen número 7 de la primera temporada, pensando que saldría precisamente en Xbox. Pues no andaba tampoco muy desencaminado. A mí me gustó, sobre todo, sus primeras horas hasta que sales de lo que es el planeta. Y luego, bueno, sí que es verdad que se volvía un poco más repetitivo, pero habrá que darle una segunda oportunidad. El 7 de junio llegará MotoGP 18 y cambiará de motor gráfico para usar el Unreal Engine 4. Así que, bueno, mejorará en físicas, mejorará en representación gráfica sobre todo y en efectos. Incluso ya hay un primer tráiler de esta nueva entrega. Va a haber mejoras a la hora de compartir nuestros vídeos y nuestras capturas a través de Twitter. Y es que se va a saltar la subida directamente a Xbox Live y luego a través de ahí compartir en Twitter. Lo podremos compartir según terminamos de hacer una foto o un vídeo directamente, bueno, pues por esta red social. Con lo que igual se mejorará y aligerará mucho los tiempos. Porque la verdad es que era una pereza hacer una foto, esperar a que subiera un vídeo. Y luego, por parte, de buscarlo entre tus capturas para poder compartir un click que tú lo que te interesa muchas veces es compartirlo lo más rápido posible. Ya tenemos el evento de Pascua 2018 para Gears of War 4. Consigue a DC de gran perforadora, diseño de arma de Tartan, nuestro último pack Gear, o así reza la descripción. En dos versiones, 400 y 2000 créditos. Y también para este fin de semana, doble de experiencia en competitiva, las listas competitivas 2.6. Sigue la caza del conejo de Pascua, con eventos para solo francotiradores y la locura Yubi para los amantes de la Horda. Y además habrá diseños para construir armas o skins del evento de Pascua hasta 14. El nuevo DLC para Call of Duty World War 2 incluirá tres mapas nuevos, una nueva misión para el modo guerra y una nueva misión para el modo zombie. Está prevista que llegue a Xbox One para mayo. YS Origin, el título que se le vendrá desde la mano de Sega para Xbox One, saldrá el 11 de abril. Ya conocemos la fecha, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Nine Monkeys of Soilin, un beat'em up que llegará en otoño. Que luce bastante espectacular, se echa de menos este tipo de juego más a menudo. Para los que os gusta Deep Path Daylight, está ahí de una hora buena también porque durante todo el año se van a traer contenido nuevo. Mapas, asesinos, eventos... Así que bueno, se ha desvelado ahí en la foto que os estoy dejando el calendario de acontecimientos que rodearán este juego. Desde luego, así es como se hace comunidad y así es como se mantiene a la gente contenta. Y menuda pinta tiene Black Desert Online. Si antes hablábamos de Tera, hay que ver este juego que ya se mueve a 60 frames y apunta o es a su intención a llegar a los 4K en Xbox One X. Si mantienen este nivel de calidad con esa tasa de refresco y llegan a los 4K es para quitarse el sombrero porque es un juego bastante exigente. Un montón de eventos, player versus environment o jugador contra entorno. Y además también tiene por supuesto CPVP tan recurrente. Un juego diferente, no es un MMO al uso, no es un World of Warcraft, no es un Tera online. Pero tiene desde luego una brillantez gráfica y técnica que es muy disfrutable. Entramos en las ofertas y bueno, hay un vídeo en el canal donde os muestro más de 400 ofertas. No solo los títulos de Xbox One, también están los de Xbox 360, están sus DLCs. Incluso, bueno, pues los bundle, los session pass, los micropagos, hay de todo. Todo lo que está ofertado lo muestro en ese vídeo y en los enlaces que hay en el vídeo para el que le guste mirarlo en una lista. No te va a encantar escuchándome a mí durante media hora comentarlas. Sea cual sea tu género, seguro que encuentras alguna oferta a tu medida. Vamos con la sección FIGPAD del canal. Vamos a hablar del directo que hicimos la semana pasada al Platafront. Estuvimos jugando ahí. Incluso, bueno, a mí me hace gracia muchas veces cuando me dices ¡Joder, qué malo eres en este juego! A ver, yo no soy especialmente malo en ninguno, soy malo en todos. No quiero tirarme a las flores ni méritos especiales de jugar especialmente mal en algún juego. Normalmente soy regular en eso, no destaco en ninguno. Así que el que quiera entrar a mis directos o ver mis directos esperando que me marque la demo del año o que me marque los ritos aquí de ¡Uah! que acabo de conseguir y tal! Se está equivocando por todas todas de canal. Aquí se viene a pasar un buen rato y ya está. No tenemos más pretensiones. Nada más que eso. Estar hora y media, dos horas entre amigos, todo el que se quiera unir está bienvenido y es invitado. No hace falta ni que os salíais suscriptos, ni que me sigáis en el club MondoQ2, ni nada especial. Me enviáis un mensaje y nos liamos a jugar. Para este domingo, bueno, pues estoy dudando e incluso he mandado una encuesta en Twitter que la voy a mirar ahora porque estoy dudando entre varios juegos. FIFA 17, Forza Motorsport 7 y otro. Y pregunto cuál, ¿no? He hecho una encuesta que dura una hora. Creo que habrá terminado ya. Quedan siete minutos todavía y va ganando FIFA. No, va ganando Forza Motorsport 7. Hay nuevo vídeo en el canal mostrando un juego en 4K. En este caso es Doom. Es el último vídeo que he subido precisamente. Sabéis que siempre son muy laboriosos. Tarda incluso más tiempo YouTube en procesar mi vídeo que yo en renderizarlo con el equipo nuevo que tengo. Pero bueno, siempre se agradecen, ¿no? Que este tipo de contenidos, de verlos por lo menos. Así que por eso lo subo también, ¿no? Está celebrando la Semana Santa y la Pascua. Así que también a mí me gusta salir de fiesta. Digamos que por eso quizás también ha faltado Black. Debería haber llegado ayer la serie Black. Pero es que hago lo que puedo. Es que también estoy saliendo. Me gusta salir de vez en cuando. Así que algo tocao si estoy. Pero eso sí. No os preocupéis que algún mensaje he visto por ahí. Que se preocupa por mi salud y que debería hacer deporte. No os preocupéis, majeces. Yo hago mi ejercicio. Respiro muy bien. No os preocupéis por eso. No necesito ningún respirador automático ni nada de eso. Así que el que esté, bueno, pues, frotándose las manos porque algún día la palme en pleno directo, tardaremos un poco más, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, haters y chorradas aparte, muchísimas gracias como siempre a todos los que colaboráis en el canal de alguna manera. Con vuestros comentarios, compartiendo los vídeos, dándole a like, mensajes de apoyo, etc. Y, por supuesto, también las críticas constructivas, chorradas de barrio, de niño pequeño, de colegio. Pues no. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que os habéis suscrito, que es una avalancha últimamente. Bueno, pues estamos rozando ahí prácticamente el récord semanal de suscripciones. Muchísimas gracias, de verdad, porque gracias a esas cosas y mientras que esto sea divertido, pues seguiremos aquí en el canal, en Mondo X-Boss, hablando de las consolas X-Boss y, bueno, ¿por qué no?, los periféricos de PC, los unboxing que a mí me apetezcan ir haciendo y algunos vídeos curiosos, algún tutorial también de vez en cuando. Y algunos juegos de arcade que tengo muchas ganas, de verdad, no lo imagináis cuánto, de traer una serie especial de juegos arcade, volver a traerlos al canal, porque son de las cosas que yo disfruto, independientemente de que lo vean la gente que lo vea. O sea, disfruto, ¿no?, jugando esos juegos. A mí me gusta jugar tanto los juegos antiguos, los juegos más simples, los más complicados, mejores gráficos. Yo no discrimino por su nivel de potencia o calidad que tengan. Aquí jugamos, ya lo estáis viendo, ¿no? Incluso a juegos de la primera X-Boss. En fin, que nos vemos con más. Más vídeos, más ejemplos, más resúmenes, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! X-Box. Mondo X-Box. ¡Pray anywhere! ¡Más retrocompatible! ¡Luego es a 4K! ¡No se dice X-Box, se dice X-Box. ¡Y que más da nada! ¡Manda!